Ciudad de México, claro que sí, de las clásicas que todo mundo toca y que todo mundo baila. ¡Qué bonita cumbia boricua, dice! Todos los vagabundos, toda la banda de Zacatelco, Tlaxcala, siempre presente, Alba. ¡Para ti, Puma! ¡Sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Sabroso! ¡Se llama Viento! ¡Ay! ¡Ese es mi gallo! ¡Ese es mi gallo! ¡Ándale! ¡El comienzo de esta historia! ¡Bien, vengo! ¡Bien, vengo! ¡Dale, bolita boricua! ¡Toda la banda de Antaipo! ¡El cabecita en la zorra! ¡Ándale, casquete, el pajariux y el jolón! ¡Siempre Ulises Monroy, gracias! ¡A ver! ¡Sabroso! ¡La Perro Banda! ¡Y ahora, para todo América, el super ritmo del grupo! ¡Oye! ¡Cuidiendo sus peluches! ¡Ay! 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 ¡Dale, bolita boricua! ¿Quieren otra vez la de Sinto Amor? Hoy te la ponemos ¡Venga! ¡Abrón! ¡Sabroso! Es la que sigue Viento Toda la banda Para el Mochilas Toda la banda Mira ahí está la ICC Patitas presente ¡Vamos! Como aquel entonces Cansó ver el niño Y en esa pobreza Qué feliz yo era Viento Volví a ser Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida ¡El comienzo! El comienzo de mi historia ¡Viento! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Monchilas! ¡Se acaba! ¡Fuma! ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Gracias!